Subtitulado por Jnkoil Quiero que has tirado a tu lado, que tú me amas de todo. Y en el dolor, si tú solas se pierden en la noche, ahora me puedes cantar, tirado a tu lado, que tú me amas de todo. Y en el dolor, que tú me amas de todo, que tú me amas de todo. Y en el dolor, que tú me amas de todo. Y en el dolor, que tú me amas de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!